Heineken, el juego en el que te llevas la mejor cerveza para tomar ese primer trago y darle comienzo al fin de semana. Llámanos, jugá, divertite y llévate mucha cerveza para festejar. Con Heineken y perros de la calle, volvés a descubrir el sabor de ese primer trago. Beber con moderación y prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Ingredientes naturales, levadura de primera clase, elaboración con pura malta, maestro cervecero con 10 años de formación. Es la fórmula secreta de Heineken para que podamos tener desde 1873 la cerveza más rica. Todo por ese inconfundible primer trago. Por supuesto que, beber con moderación, pero de su venta a menores de 18. Y si tomaste, no manejes ni en pedo. No, en pedo menos, pero no manejes nunca, que es fundamental. Así que, Harry, recordamos a William. ¿A William Van Berserke? Es el único que sabe el apellido posible. Es imposible. ¿Cómo es? Están todos queriendo ir a conocer Amsterdam, a pasear a la zona roja, a recorrer Molinos, a sacarse fotos con cosas. Y yo estaba todo flasheado, haciendo de fanboy, el maestro cervecero de Heineken, William Van Berserke, haciéndole preguntas sobre levadura. Van Berserke. Porque en aquel momento habían sacado la H... H41. Por eso lo conocimos acá, William. La H41. Hay uno, que era una levadura argentina, yo tenía mil preguntas técnicas de nerds. Lo descubrió un pibe del Conicet, la levadura argentina. Logran hacer una cerveza internacional. Yo me emocioné cuando vi en Amsterdam, en las canillas, decía H41, espectacular. Pasa que después acá era carísimo traerla, porque paradójicamente era levadura argentina, pero era importado porque se hacía allá. Se hacía allá. Y siempre es complicado, pero muy buena. Y estoy muy contento que volvieron los porrones. Volvió el vidrio. De Heineken, sí, el vidrio. Hay una crisis mundial en el vidrio que es terrible. En Heineken no. No. No, ahora no. Tiene que tiene. Pero sí. No, pero me encanta, es fundamental. Bueno, amigos, y llegamos a nuestro concurso. Sí. Las dos. Sí. Ya se está pudriendo y deslatando. Sí. Se aman, pero son muy competitivas y todas quieren ganar. Vamos a ver qué pasa. Sí. Vamos con dos oyentes, como siempre. Dos oyentes participan por una bandeja de Heineken. Cada uno tiene que responder seis preguntas, verdadero o falso, que no tenga más respuestas. Va a ser el ganador. Si hay un empate, lo resuelve Harry con su cronómetro maldito. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Todo tranquilo, por suerte. ¿Cómo te llamás? Matías. ¿A qué te dedicas? Trabajo en mi casa, en la oficina, en realidad. Necesito elegir, Matías. Auditoría de farmacia. Uh, auditoría de farmacia. Suena aburrido, la verdad, soy sincero. ¿Está bueno el laburo? Es medio denso, pero bueno, paga las cuentas. Bien, eso es importante también. Denzel Washington. Sí. Sí. De golpe le salta al pibe, está yendo a home office y dice, en la farmacia que habita el juramento, falta un montón de ribotril. No lo vendieron. ¿Quién lo tiene? Y de golpe hablás, ¿no? ¿Algo pasa o no es ese laburo? No, en realidad yo lo que hago es, yo controlo que todo lo que entregan por las recetas sea lo correcto. De repente las normas de las obras sociales. Claro. Igual te digo, para mí ya tenemos que avanzar en este tema. ¿Viste que cuando vas te dan el cartoncito y vos tenés que completar con tu... Ya fue, ¿no? Ya fue el cartoncito. Pega un plástico. De remedio. Bueno, amigo, ¿cómo venís? De cultura general, veo que hay de fútbol, de música, un poco de todo. ¿Cómo venís? Creo que bien. ¿Cuántas ganas tenés de llevarte toda la bandeja de Heineken? Y hace tres semanas estoy llamando y no la pego, así que... ¡Eh! Muchas ganas, me gusta. Bien, bien. Me gusta, persevera y triunfarás. Está motivado. Yo creo que sos vos, ¿eh? ¿Vamos a escuchar al otro o arranca este con todo? No, a quién me elegir. Ah, a quién. Ay, qué nervios tenés, eh, Belén. Es que tenés nervios porque te hacen falta y lo sabés. No. Sí. En el historial de arriba, lo sabés. Eh... ¿A quién vas a elegir? ¿Cómo me gustan? A Sofie. ¿A Sofie? ¡Vamos! Todavía, Matías, aquí uno más. ¡Ay, se picó! En la kriptonita de Evelines. Gracias por la confianza. Creo que le jode más que no le elijan que perder. ¡Conchete! Dale, Matías, sí. Y es que la traición es car... Eh, amigo, eh... Pará, vamos con el otro, ¿no? Primero, hola, ¿quién habla? Hola, buenas tardes. Hola, amiga, ¿cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? ¿Anaí con H en el medio? Sí, antes de la I. Excelente. ¡Anaí! 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 ¡Sos mía, Anaí! ¡Sos mía! ¡Anaí! ¿A qué te dedicas? Soy de tuya, toda tuya, Eveline. ¿A qué te dedicas? Soy penitenciaria. ¡Uh! ¡Qué buen tema sacó! ¡Penitenciaria! ¡Penitenciaria! Anaí, ¿tu laburo es en la penitenciaria o es algo administrativo fuera de la misma? Muy buena pregunta. Actualmente estoy en oficina, pero sí, estuve en complejo. Lo hiciste mucho tiempo. Vi muchas películas de correccional de mujeres. No sé si eso tiene que ver con la realidad que viviste vos. En parte sí, en parte no. Vi unas que siempre están de los pelos, malas, las piñas. Sí, sí, cada tanto pasa, pero bueno. ¿Alguna de las que conociste ahí, de las chicas que estuvieron presas de su libertad? Sí. ¿Te dijo sí? La verdad que sí. Robé. Sí, la verdad que maté. Está leyenda que vos vas ahí y son todas inocentes. No pregúnteme. Son todas inocentes. Son todas inocentes. Nadie dice. No, yo me cagaron una causa, me hicieron... ¿Cómo nosotros? No, no. No estamos todos inocentes. Son todas inocentes. Bien. ¿Viste algo feo ahí? Sí. Sí, de todo. Bien. Estuve en Devoto, estuve en Esaiza. Ah, mezcla y de varones también. Sí, sí, sí. Excelente. ¿Y cómo estás para llevarte una bandeja de Heineken? Muy bien, está ella. Y bárbaro con Evelina. Su amor. Bien. Estás en tu mejor momento. Hoy tenés planes, además. No, no. Bueno, ya los tenés. Tranquila. Olvídate. ¿Qué cámara me toma? Se puso violenta. ¿Tenés planes o tenés planes? Así graba mi victoria. Ahí está. ¿Cómo? No, 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 nada. Veo a alguien. Papá, papá. Estás haciendo mucho ruido y la rubia está muy tranquila, muy tranquila. Estás estudiando. Está estudiando. Bueno, para arrancar entonces. Matías, ¿me estás escuchando? Sí, cómo no. ¿Estás preparado? Sí. Dale, Matías. Confío en vos ciegamente. Listos. Preparados. Ya. La canción Lo Artesanal es de la 25. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. Es de hijas locas. Según los números de la quiniela, el 4 es El Arroyo. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. Muy bien. En la cama. Carlos Bianchi ganó 4 Copas Libertadores. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Correcto. Bien. El primer disco solista del Indio Solari es El Tesoro de los Inocentes. ¿Verdadero? Bien. Correcto. El perro de Wendy en Peter Pan se llama Bingo. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. ¿Qué más? Marcos Acuña hizo Inferiores en Racing. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. El perro de Wendy en Peter Pan. Vamos, Matías. No, no, tremendo. Está muy... Vamos, Matías. Es muy complicado. Encima metió buen tiempo, ¿no? No, olvídate. Estamos complicados. No dudaron. No dudaron tanto, Matías. No dudaron nada. Ana. ¿Está ahí? Ana ahí. Sí, sí, acá estoy. Apelá las uñas, nena. Uy, qué duro. Ana, Ana, no te bajes, ¿eh? No te bajes, Ana. No. Vamos a ver qué podemos hacer. Ahí va. Ni vencido a un vencido. Chicos, está pinchada mi botella, ¿eh? Siento que pierde un acero cuando arranca. Me dieron la botella pinchada a mí, ¿eh? Sí, ahí a veces pasa. Sí, sí, sí. Bueno, eh... Evelyn, concentrate. Ya me pegó. Ana. Dale, Eve, vamos. Somos nosotras, ¿eh? A la cuenta de... Tres, dos, uno. Ana, en Toy Story, el vecino se llama Jay. Verdadero. No. Era obvio. Era obvio. Era falso, era obvio. ¿Te digo una buena? Eve, ¿te digo una buena? El tiempo ganó. ¿Te digo una buena? El tiempo ganó. Sí, sí, olvidaste. Malísimo lo mío. Anaí, un beso grande, ¿eh? Otro Andy. Un beso, amiga. Perdón, Ana. Chao. ¿Te digo otra buena? Sí. Producción festeja porque le quedan cinco preguntas ya hechas para el... Sí. El viernes que viene. Para el viernes que viene, ya está. El obvio se inauguró en 1950. Falso. No, no. No le das. Laburá, hermano. Pará, Mati, ¿estás ahí? Le quedan cuatro para que... Escúchame, Mati, te quiero preguntar. ¿Sensaciones de la victoria? No, y la verdad es un partido muy difícil, muy planeado, pero bueno, lo liquidamos rápido y lo aguantamos. Estoy orgullosa de tu trabajo, te felicito por el partido que has hecho. Escúchame, te hicieron preguntas de fútbol, de rock and roll y de fútbol y rock and roll. Así cualquiera. Bueno, me parece muy dirigido. Me gusta que sea buena perdida. Wendy en Peter se llama bingo, ¿es de fútbol o de rock and roll? ¿Por qué no te caes? De rock and roll. Un beso, amigo. Hasta luego. No, 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 no. Seguro y cerramos el momento Heineken. Le mandamos un beso a la gente de Heineken que nos vino a ver hoy. Bien, bien, que nos vino a ver hoy. Excelente. Acabamos de jugar y ahora tenés mucha más cerveza para disfrutar del sabor de ese primer trago de Heineken. Desde 1873, hecha con ingredientes 100% naturales y pura malta. Beber con moderación y prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. ¿Qué pasó, Evelyn? ¿Qué pasó? Escucha esto. Mañana 20 de agosto es el día internacional de la papa frita. Sí, es. Y nuestros amigos de McCain están de fiesta durante todo el mes. ¿No les parece que las papas fritas se merecen más de un día? Para mí, eh.